Ah, pues estoy feliz. Me siento bien contenta. Vivíamos seis, pero ya se casaron dos, aquí vivimos cuatro, pero a todos nos hace falta espacio. Pues que estoy feliz porque nunca había tenido un cuartito con este, con como un piso de vitro piso. Y este está bien bonito, no quiero ni que, es más, no quiero ni que me lo toque. Sí, pues me enteré por una persona y por las noticias del programa y yo fui a solicitar un cuarto porque en verdad lo necesito. Sí, es que sí necesito un cuarto porque mi casa pues está cayendo, mi papá la hizo de pedacera y ya se está cayendo los cuartos porque ya tienen muchos años. Sí, me hacía mucho falta un cuartito para mí. Sí, vine a avisarme de desarrollo social que ya me iba a tocar el cuarto y luego ya hablé con el nuevo presidente, Leo, y él me prometió que sí me iban a ayudar. Y que les agradezco por este gran beneficio que me iban a hacer mi cuartito. Que Dios se los pague y les dé salud.